Yo soy un delincente porque he robado Y otra vez, comprado Muy amargado en la vida me encuentro Perseguido a los delincuentes Delito con el que el cuerpo ha cometido Lo ha podido someter a cualquier otro Delito con el que el cuerpo ha cometido Lo ha podido someter a cualquier otro Dice que lo robé, dije soy un ladrón Yo soy un delincuente porque he robado Su corazón Dice que lo robé, dije soy un ladrón Yo soy un delincuente porque he robado Su corazón IMPACT RECORD Les saluda Yo soy Lora Y los invito a que sigan escuchando Las mezclas de mi amigo DJ Eri El Cusca Fleco Y por supuesto, aquí se baila El ritmo levanta bolso Solo por IMPACT RECORD Yo soy Lora Lora Tonda Porque quieres que te quiera, que te quiere Y ya no quieres ni besarme Tonda Tonda Por la noche ya no duermo Solo pienso en lo que me está pasando Tonda Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá Mamá Me lo dijo una vez Dijo no te cases Tú te lo buscaste Es que ella dice Acá de quejarte Tonda Porque quieres que te quiera, que te quiere Y ya no quieres ni besarme Tonda Tonda Por la noche ya no duermo Solo pienso en lo que me está pasando Tonda Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Hijo no te cases Tú me lo buscaste Ella dice Déjame quejarte ¿Por qué quieres que te quiera? ¿Por qué quieres que te quiera? ¿Por qué quieres que te quiera? ¿Puay quieres que экспare? Cu Dime como quitar de mi boca, mi corazón morirá Dime como quitar tu sangre, de mi sangre Dime como quitar de mi boca, tus besos Dime como quitar de mi cuerpo, tus miradas que me desnudan Dime como quitar las noches enteras de amor Dime como quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime como vivir sin tu amor, si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu calor Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, dime, dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu calor Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu calor Porque sin tu amor mi corazón morirá Dime, 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 dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu calor Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime como vivir sin tu calor Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, dime, dime como vivir sin tu calor Salvadoreñas que me han robado el corazón Tanta boquita para besar y yo pasé aquí a la mar Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosada en jardín de amor que alguien cantó Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosada en jardín de amor que alguien cantó La mujer más linda de este mundo Salvadoreña Salvadoreñísimo Mix Volumen 2 www.impactrecords.com Salvadoreño Mix Salvadoreña que linda son Que me han robado el corazón Tanta boquita para besar Y yo pasé aquí a la mar Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosada en jardín de amor que alguien cantó Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosada en jardín de amor que alguien cantó Y con el sabor de René Alonso y su bata láser Pura uva mami Records Mira, mira como baila esa morena descarada Mueve la cintura y toma el cuerpo De una forma descontrolada Mueve la cadera para acá Mueve la cadera para allá Baila la chunchaca para acá Baila la chunchaca para allá Mira Oye esa morena comodosa la chunchaca con René Alonso Pura uva mami Cuando vamos a toda fiesta Todos me la quieren tocar Y también los de la banda Ya no la pueden ni soplar Mueve la cadera para acá Mueve la cadera para allá Baila la chunchaca para acá Baila la chunchaca para allá Mira Suavecito Suavecito Deja, déjala bailar Porque banda la chuncha te quiere saludar Deja, déjala bailar Mamacita rica te quiero ver gozar Deja, déjala bailar Porque el pura uva te quiere gobernar Deja, déjala bailar Baila como banda la cubana Porque somos así Ay Chabela, Chabela Ay sabes a lo que sabes Representando a El Salvador Porque somos así Sangre Morena Ay Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sabes Ay Chabela, Chabela Ay Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chabela Contigo quiero empezarme Dame gusto Chabela Contigo quiero empezarme Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Para la sultana La tierra de la alegría Para la sultana La tierra de la alegría Nos vamos mañana Chabela Para la sultana Nos vamos mañana Chabela Para la sultana Ay www.impactrecords.com Viste cash Escúchate Salvador Salvador En unísimo mix Por número dos Porque somos así Chabela, Chabela Ay Chabela Esa lo que sabes Vamos allá Luna de la playa del Mahagual Bailando descalzo al amanecer Gozando esta cumbia vamos a ver Que en el horizonte el sol nacer Luna de la playa del Mahagual Bailando descalzo al amanecer Gozando esta cumbia vamos a ver Que en el horizonte el sol nacer Es noche de luna llena De maracas y tambores Es noche de luna llena De maracas y tambores De guiros y de guitarras De congas y de fogones De guiros y de guitarras De congas y de fogones Luna de la playa del Mahagual Noche de fogatas, arena y mar Bajo las palmeras voy a bailar Y una linda chica voy a gozar Luna de la playa del Mahagual Noche de fogatas, arena y mar Bajo las palmeras voy a bailar Y una linda chica voy a gozar Impact Records Calidad que se siente Si te vienen a buscar Si te vienen a buscar Salvador Inísimo Mix Volumen 2 Mamá, si me vienen a buscar Dile que me fui pa' mi ciudad Papá, que me fui pa' mi ciudad Dile si me vienen a buscar Y si pregunta mi novio Di que vuelvo la otra semana Y si pregunta mi novio Di que vuelvo la otra semana Ya me voy para mi ciudad No me aguanto por llegar Para comer chiquita frita Sabrosita, sabrosita Ay, que rica la chiquita frita Con cortina y poronguita Ay, que rica la chiquita frita Con cortina y poronguita Ay, que rica la chiquita frita Con cortina y poronguita Representando a El Salvador Impact Records Al ritmo de los tambores De mi tierra tropical Se viste ya de colores La fiesta tradicional Se viste ya de colores La fiesta tradicional Y el orfante y la cerveza Refresco para tomar Para que todos bailemos La cumbia del carnaval Para que todos bailemos La cumbia del carnaval A bailar y a gozar La cumbia del carnaval A bailar y a gozar La cumbia del carnaval Para reír Para reír Para cantar Para bailar Para gozar Para sentir Felicidad No hay más lugar que sangre Salvatoreísima del carnaval El pobre Simón llegó El ancha de Barranquilla El pobre Simón llegó El ancha de Barranquilla A buscarse en Panamá Su buena media costilla A buscarse en Panamá Su buena media costilla Como allí no la encontró A Costa Rica se fue Como allí no la encontró A Costa Rica se fue Pues tampoco tuvo suerte Y se puso a beber Pues tampoco tuvo suerte Y se puso a beber El pobre Simón Que viejo que está El pobre Simón Ya no puede ir más Y allí paso a El Salvador Buscando mejor destino Y allí paso a El Salvador Buscando mejor destino Y que a que pica la flor Y que a medio camino Y que a que pica la flor Y que a medio camino Su pies en Guatemala Y se entregó al matrimonio Un son pies en Guatemala Y se entregó al matrimonio Pero fue son pies más real ¿Quién dijo que era un demonio? Pero fue son pies más real ¿Quién dijo que era un demonio? Una gardenia de plata Que en mi serenata Te vuelves canción Tú que me viste cantando Me beso y llorando Mi desilusión Tallers bañadas de luna Que fueron la cuna De mi juventud Quiero cantar Quiero cantarle a mi amada Mi luna plateada Luna de Xelajú Luna de Xelajú Tú me diste inspiración La canción que hoy te canto La canción que hoy te canto Regala tu llanto de mi corazón Luna de Xelajú Es un vicio alumbra En mis noches de pena Por una morena de dulce mirar En mi vida no habrá Más cariño que tú, mi amor Porque no eres ingrata Mi luna de plata Luna de Xelajú Luna que me alumbró En mis noches de amor Y hoy consuelas la pena Por una morena Salvadorinísimo Mix En un y en dos De una Me hiciste dos Me hiciste un ciento Pero esta vez Se te fue la mano Y por ti lo siento Ya no tendrás la oportunidad De dejarme plantada Porque de tu amor Porque de tu amor En mi no queda nada Te quise mucho Quizás te adoré Tú ya lo sabías Pero con el tiempo Yo me he dado cuenta Que nada valía Si acaso quizás Si estoy equivocada Ya bien te darás cuenta Que después de todo Que después de todo Ya no tienes de la fuerza DJ Dash El Cusca Tlino Me hiciste una Salvadorinísimo Mix En un y en dos Ya no tienes de la fuerza Representando a el Salvador Mi chico es tan nítido 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 Mi chico es tan nítido 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 Para caminar se muerde Como una estrella de cine Siempre puntual en las citas Le gusta pasear conmigo Tan nítido 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 Mi chico es tan nítido 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 Me gusta cuando me mira Con sus ojos inocentes Me dice cosas bonitas Y a veces me da besitos Tan nítido 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 Mi chico es tan nítido 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 Síguenos en Twitter Búscanos en Facebook Como Impact Records A conocer sobre el mundo El cárcel número uno Por los hermanos López Me ha dolido que te vayas Pa' tierras lejanas Porque yo quiero tenerte Cerca de mi alma Me ha dolido que te vayas Pa' tierras lejanas Porque yo quiero tenerte Cerca de mi alma Dime que, dime que El pobre musical El sabor Ahora solo me conformo A ponerte a ser de nada Ahora solo me conformo A ponerte a ser de nada DJ Eric El Cusca de Nico DJ Dash El Cusca de Nico Impact Records Una vez me fui muy lejos Te escribí una carta Porque las noticias tuyas Me hacen mucha falta Una vez me fui muy lejos Te escribí una carta Porque las noticias tuyas Me hacen mucha falta No quisiste contestarme Porque tú eres muy grata No quisiste contestarme Porque tú eres muy grata Alistarse toditos ya Que la feria va a comenzar Es la feria de los santos Que a todos viene a alegrar Todo el mundo viene a gozar De esta feria tan popular Porque pasada la feria Solo queda navidad Vamos a gozar la feria Rella de los santos Vamos a gozarla Sin tener descanso Vamos a gozarla Rella de los santos Vamos a gozarla Sin tener descanso Vuelve y a gozar A gozar mami La jica Rico Uy www.impactrecords.com Se me traba hasta la lengua Al decirte que te quiero Tú quién sabes que es la vida Que eres que ha sido mi anhelo Quiero que tú sepas que mover la lengua Con mi pesa Es mi consejo Y hago mis esfuerzos Y la mía Cariñito Para lograr lo que quiero La jica 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 Mirando llenarse el vaso y viendo crecer la espuma La mente se me hace bruma y los recuerdos no me hacen caso Van llegando paso a paso, hacen de miel más unido Y el borracho perdido grito y maldigo por mi fracaso Así como en la cerveza la espuma desaparece Y solo cuestión de meses ella cambió mi risa y tristeza Eso es que con cerveza yo viendo por su abandono Fue por una cerveza que la doy y la puse en un trono Una cerveza la trajo a mi, pa' que liderara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara en saber mi pena Una cerveza la trajo a mi, pa' que liderara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara en saber mi pena Es sabrosa, ella fue el valor de ella, mami Y con qué bueno y sabroso que está, qué bueno está Allá en la montaña yo tengo valor Me acompaña el eco, que es mi inspiración Me acompaña el eco, que es mi inspiración Leña para el carbón, marufa Leña para el carbón Leña para el carbón, marufa Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Impact Records Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sintiendo, colegiala de mi amor Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala, no sé hasta con qué Colegiala, vende y me crece Colegiala, 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 linda Colegiala, colegiala, no sé hasta con qué Colegiala, vende y me crece Impact Records.com Goza y estudia, goza Goza y estudia, estudia y goza Goza buena, goza buena, goza rica, goza rica Goza buena, goza buena, goza rica, goza rica Goza buena A nuestros hermanos en todo el mundo El Carbonero Carbonero Soy Carbonero que vengo De las cumbres y señores Con mi carboncito negro Que vierte lumbre de amor De las cumbres del Rosario De otros pueblos del volcán Bajo siempre solitario A venderles mi carbón Si mi señor Es buen carbón Pondre los dedos De la cascón Y de chaverno Y de copinol Todo señor Es buen carbón Todo señor Es buen carbón Me cruzó por los vallados Donde gime el loro voz Y cuando llego al mercado Les pregono conmigo Si mi señor Es buen carbón Pondre los dedos De la cascón Y de chaverno Y de copinol Todo señor Es buen carbón Todo señor Es buen carbón Impact Records Avispa Cuidado Es que se va a aplicar Pero con sabor Poder musical Avispa Me llaman la Avispa Y yo no sé Por qué me hacen daño Te dicen que Soy un casano baño Me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un picaflor Yo no sé Que puedo ser Te pido amor Que no les creas Porque yo solo A ti te quiero Detrás del baile Yo te espero La bala a bailar La bala y la tienes que bailar Porque si tú la bailas Te la pueden disparar La bala a bajar La bala y la tienes que bailar Porque si tú la bailas Te la pueden disparar Mano a la barriga Mano a la barriga Mano a la barriga Mano a la barriga Una sobadita Una sobadita Una sobadita Una sobadita Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Saquen el pañuelo Saquen el pañuelo Saquen el pañuelo Saquen el pañuelo Levanten los brazos Levanten los brazos Levanten los brazos, levanten los brazos Guarden el pañuelo, guarden el pañuelo Hagan una rueda, hagan una rueda Miren esa rueda, miren esa rueda Miren esa rueda, miren esa rueda Pasen dos al centro, pasen dos al centro Pasen dos al centro, pasen dos al centro Deshacer la rueda, deshacer la rueda Hagan una cola, hagan una cola Hagan una cola, hagan una cola Muevan la cintura, muevan la cintura Muevan la cintura, muevan la cintura Agacharse todos, agacharse todos Agacharse todos, agacharse todos ¡Hagan un relajo! Hagan un relajo Hagan un relajo, hagan un relajo ¡Párenme en relajo! Párenme en relajo, párenme en relajo Párenme en relajo Aflojiendo todos, aflojiendo todos Aflojiendo todos, aflojiendo todos ¡Hagan una bulla! ¡Hagan una bulla! ¡Hagan una bulla! ¡Hagan una bulla! ¡Aguanme en silencio! Aguantar silencio Aguantar silencio Aguantar silencio Representando a El Salvador Impact Record Día de mi tierra Es El Salvador La llevo en la sangre Con mucho sabor La llevo en la sangre Con mucho sabor Y su melodía De felicidad Llena de alegría Llena de alegría Todo El Salvador Llena de alegría Todo El Salvador De mi tierra Cumbia de mi tierra Cuando te oigo Tú me haces bailar La tristeza La tristeza La tristeza que llevo en el alma Con tu ritmo Yo puedo olvidar Día de mi tierra Es El Salvador La llevo en la sangre Con mucho sabor La llevo en la sangre Con mucho sabor La llena de alegría La llena de alegría Llena de alegría Todo El Salvador Llena de alegría Todo El Salvador Llena de alegría ¡Almano! Impact Records ¿Qué qué? Síguenos en Twitter Búscanos en Facebook Como Impact Records DJ Dash Mareda se viene acercando La gente siempre gusta Nadie sabe qué es Un carro viejo Que viene pintando Haciendo mucho ruido Como si fuera tren En la esquina Yo esperando Como siempre Su novia fiel Mis amigas Están burlando Por humor Angusar de él Carcacha Paso un pasito Pero no dejes de caminar Carcacha Por favorcito No nos vayas a dejar Carcacha Paso un pasito Pero no dejes de caminar Carcacha Por favorcito No nos vayas a dejar Impact Records Representando a El Salvador Su orquesta San Vicente La fuerza musical De Centroamérica Seguimos en Twitter Búsquenos en Facebook Como Impact Records ¿Quién me va a buscar la mecha? Yo le pregunto a Mariela Por esa nena tan buena Pa' jugar con la candela Esto se lo digo a Julia O le digo a Catalina O le digo a Catalina Esto se llama Maruja O mejor yo a Cristina Esto se lo digo a Carmen Era mucha cosquillera Si no encuentro que no apague Se perdió esta barraquera La que tenga rama y paga No se avisa La candela Que el pizón Está prendido Ya está rama No se avisa La candela Que el pizón Está prendido Ya está rama No se avisa Se le prendió el pizón Se le apagó el pizón Se le prendió el pizón Se le apagó el pizón ¡Y sigan bailando! Son tantos años de esperar tu amor Son tantos años alimentando a esta ilusión Toda mi vida me entregué a ti Hoy te has burlado, destrozado, amastillado Solo tu amor puede curar Mi corazón herido Esta ilusión puede curar Hasta mi vida entera No, no te puedo olvidar No pienso más que en ti Difícil es borrar las huellas de tu amor No te puedo olvidar No quiero estar sin ti Difícil es borrar las huellas de tu amor Cumbia con sabor Salvador Inísimo Mix Y sigan bailando Hasta las seis de la mañana Quiero que me prestes cinco besos Porque ya me voy para la fiesta Quiero que me preste cinco besos Porque ya me voy para la fiesta Ya se fue mi novia Le gusta bailar Si no me los prestas Me la pueden quitar Quiero que me preste cinco besos Porque ya me voy para la fiesta Porque ya me voy para la fiesta Quiero que me preste cinco besos Porque ya me voy para la fiesta Quiero estar bailando Bien apretadito Pero con mi novia En un rinconcito Salvador Inísimo Mix Volumen 2 ¡Centos! ¡Vale papaya! ¡Ey de los polinesios! ¡Ey! Ahí viene el torito pinto, hijo de la Batamora Y dale una corñadita delante de la señora Ahí viene el torito pinto, hijo de la Batamora Y dale una corñadita delante de la señora Dale una corñadita, dale una corñadita delante de la señora Y dale una corñadita delante de la señora Y dale una corñadita delante de la señora Ahí viene el torito pinto, hijo de la Batamora Y dale una corñadita delante de la señora Ahí viene el torito pinto, hijo de la Batamora Y dale una corñadita delante de la señora Síguenos en Twitter, búscanos en Facebook como... Y dale una corñadita delante de la señora Y dale una corñadita delante de la señora Y dale una corñadita delante de la señora